Muy buenas al canal de Didak Van Road, hoy día 5 de este reto de 30 días aprendiendo long range con drones FPV y hoy hemos venido a un sitio muy muy chulo, muy especial, hemos hecho una rutilla en familia, también ha venido Ragnar con nosotros así que voy a tener que tener mucho cuidado ahora al despegar como siempre Gracias por ver el video Y aquí estoy con el Chimera 7 versión 2 de E-Flight donde hoy toca día de surfeo como ya os dije en el día 4 que si no habéis visto el día 4 os recomiendo que cuando acabáis el video de hoy lo vayáis a ver ya que me hice el récord de 4 kilómetros en distancia, he encontrado una montaña perfecta para hacer un buen surfeo aquí en los Alpes Austriacos Seguramente hoy es el último día que vaya a hacer el vuelo con el Chimera con la O3 ya que me ha llegado la pieza de repuesto del cable USB, los que seguís la serie ya sabéis que se me ha roto la entrada USB-C de este dron y ya me han llegado las piezas, ya voy a poder repararlo y así instalarle la O4 así que hoy es el último día que vais a ver este dron con la O3 pero me estoy liando como siempre, vamos a volar Bueno pues he esperado hasta tener los satélites mínimos, ya puedo armar el dron, ya estoy todo preparado Sarai está intentando detener a Ragnar porque está pendiente todo el rato de coger al dron y si ya tengo que despegar con mucha fuerza me voy a pulir una parte de la batería aunque yo creo que lo tenemos a distancia, vamos a intentarlo Ragnar se ha ido hacia Sarai, así que es el momento de hacer el vuelo de hoy así que vamos a ir muy poco a poco, vamos a ir subiendo ya que solo tengo 5 satélites de momento hace muchísimo aire, mucho mucho aire, la verdad es que se nota mucho venga estoy en 50 megabits por segundo, wow cuánto aire hace, qué locura, ¿no? se nota mucho el aire, no sé yo si hoy es un día seguro para volar no sé si se ve, mirad cómo tiembla la imagen, qué locura bueno, vamos a ir poquito a poco, si no nos vamos a fluir la batería y como vemos la montaña está a una distancia bastante larga vale, vamos allá, 50 megabits por segundo tenemos ahí todo en orden mirad qué montaña, mirad qué paisaje más impresionante he escogido para vosotros vamos a girarnos para tener el punto de referencia como siempre vale, estamos allí abajo, donde la caseta, donde el río bien así que vamos tirando he visto en un vídeo, ¿vale? de Bisma que me recomendó un suscriptor en el que explican que es mejor subir a rán de la montaña para así evitar, pues, lo que es fuertes ráfagas de aire porque ya os digo, es que está siendo muy fuerte el aire que hace bueno, ahora estamos en línea recta, tenemos 46 megabits por segundo estamos de calidad enlace a 100 de potencia de transmisión de telemetría también batería va subiendo, estamos a 3,4 voltios, qué locura pero mirad qué pasada de paisaje estamos a 1,3 kilómetros así que vamos a ir subiendo vamos a acercarnos un pelín más a la montaña wow, qué locura lo que me estoy dando cuenta es que da un poquito la sombra, ¿verdad? aquí wow, hay un águila ahí arriba, ¿no? hostia, hay un águila aquí arriba en la montaña uf, a ver si me giro, que no me pierda wow, cómo se pierde la referencia mirad qué locura de paisaje qué espectáculo venga, vamos a seguir subiendo hay que subir hasta arriba 34 megabits por segundo bueno, hay que ir perdiendo el miedo al long range no puede ser que vaya tan cagado siempre hay que saber disfrutar Dios, qué locura madre mía, el descenso por aquí va a ser se me mueve muchísimo el drone, madre mía uf, qué locura dos kilómetros, altura mil uf, vamos bien de calidad de enlace de potencia también vamos a llegar arriba wow, qué locura mirad dónde estamos Dios uuuh vamos a ir por aquí por la cresta ¿nos lo podemos permitir? yo creo que sí a ver, he perdido un poquito de imagen ahí estoy temblando ya lo que hoy estoy disfrutando más el miedo hay que ir sacándolo de encima estamos a 3,6 vamos a intentar ir por aquí arriba estoy perdiendo ahí un poco de señal guau qué locura uuuh pero no me mola no me mola el descenso me flota mucho el drone me ha flotado mucho el drone tío me ha flotado mucho el drone estoy temblando, no puede ser vamos a volver a intentar hacer el descenso estoy a 30 megabits por segundo vamos a intentar acercarnos más a la cresta aquí vamos a subir y si le hacemos de bajada a la cresta eso también sería chulo sí, yo creo que también sería muy guapo hacer esa cresta de bajada hay que mirar aquí guau, mirar aquí qué guapo también vale, sí, ese va a ser el descenso sí, sí, sí cómo voy de batería 3,3 pues vamos a hacerlo aquí vale creo que tenemos una línea vamos vamos a hacerla, va sin miedo vamos allá estamos arriba subimos un poco más guau qué locura qué locura, chaval vale, he perdido señal como habéis visto pero he sabido mantener ahí los nervios cómo vamos 3,4 hay que volver hay que volver y no me he hecho ningún descenso chulo ahí he perdido completamente la señal así que vamos a bajar por aquí guau qué locura qué guapo flota muchísimo el drone no me gusta que flote tanto creo que le voy a poner un poquito más de grados a la cámara porque flota mucho flota demasiado guau, pero mirad qué paisaje qué pasada voy a hacer otra batería porque no me ha gustado del todo el descenso me veo confiado con a ver, a ver estoy perdiendo ahí mucha señal eso es porque estoy vale, estaba bajito y tengo los árboles de por medio bueno, la señal yo creo que lo puedo llevar bien vale a ver estoy detrás de estos árboles a ver, a ver a ver que no se me vaya aquí la señal ya nada más llegar 300 metros me he perdido un poquito ah, sí aquí estoy aquí abajo estoy vamos a recoger al drone a poner otra lipo porque quiero repetir el vuelo no me ha gustado mucho además que es que flota muchísimo el drone no entiendo por qué vale, cosas que no me han gustado no me ha gustado que el drone me flote tanto a lo mejor también es por el aire que hace el ralentí dinámico lo tendría que bajar un pelín más pero al no tener la entrada de USB no puedo configurar el drone así que voy a tener que intentar hacer un descenso bien hecho hoy en la montaña que nos toca así que vamos a por el segundo intento voy a poner al ranar eh, ranar, mira ranar, busca piedra busca busca, vamos vale, ranar ya se ha ido a distancia así que podemos salir un poquito rápido eso sí vamos a ascender y vamos a empezar el ascenso a través de este paraíso tan bonito bueno como veis hace muchísimo aire la imagen se puede ver como el drone tambalea de lado a lado es increíble así que vamos a intentar hacer la misma línea que he intentado vale me ha gustado creo que en esta montaña voy a volver otro día porque tiene muchísimo potencial y lamentablemente solo dispongo de dos baterías estamos ya en 17 satélites eh, que pasada tenemos 50 megabits por segundo de calidad de vídeo calidad de la C100 estamos a 90 de potencia de transmisión como siempre siempre me sube a 90 no sé por qué pero bueno se me queda bastante estable siempre ahí así que vamos a empezar el ascenso creo que sí me estoy dando cuenta de que creo que llevo la cámara muy poco elevada y no entiendo por qué si la la incliné bastante el último día pero le estoy dando un montón de gas le estoy dando mucho gas y no sube necesito también ponerme en en los datos OSD lo que es la referencia del throttle porque el Longreach me he dado cuenta de que muchos pilotos pros lo llevan y claro tú no sabes tú no escuchas al drone y ahora mismo yo no sé más o menos a qué porcentaje llevo el throttle levantado entonces es algo que puede llegar a ser un problema bueno vamos a seguir ascendiendo arriba siempre tomo de referencia también esa V que veis ahí ahí arriba a través de las rocas estoy subiendo muy rápido me he pasado un poquito con la subida pero bueno vamos a intentar a ver si puedo hacer la cresta hemos visto que por aquí tengo bastante señal estamos a dos kilómetros vale nunca sobrepasar la montaña si no la señal se me iría hasta luego pero es que a ver un momento se me va mucho el drone no es buena idea creo hoy no es buena idea hoy hacer un descenso aquí con el drone que flote tanto y se me vaya así voy a intentarlo otra vez pero no me voy a arriesgar más creo que como día de hoy ya estoy contento estoy perdiendo poco a poco mucho el miedo y para mí ya eso es suficiente wow que pasada que locura de sitio vamos a darnos la vuelta madre mía que aire hace como voy de batería venga vamos a hacer el descenso vamos a intentarlo al menos vale vamos a subir vamos a ver vamos a ver Sí, sí, el dron se va muchísimo y es por el ralentí dinámico. No tengo que bajarlo, tengo que aumentarlo. Tengo que aumentarlo. Madre mía, cómo se va. Se va muchísimo, pero muchísimo. No sé si podría volver a conseguir. Es que no vale la pena, me estoy arriesgando muchísimo. Voy a traer el dron. Porque, como habéis visto, se tambalea de lado a lado. Y es que le tengo que subir el ralentí. Porque va a perder al final el control. Y no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo voy? ¿6 minutos? ¿3.000? Bueno, no estoy contento hoy. No estoy del todo contento con el resultado. Pero bueno. Estoy perdiendo el miedo poco a poco. Es un sitio con mucho potencial al que he venido hoy. Pero creo que el dron no está del todo preparado. Voy a tener que meterle ya la reparación del cable. Sí, sí, es que se me da muchísimo. Voy a tener que meterle ya la reparación a la entrada USB-C. Y la Air Unit 4. Y cuando esté todo esto hecho, vamos a poner otra vez el reto de Long Range activo. Porque es que si no, no estoy seguro. Vale, ¿dónde está el Ragnar? Ahora hay que vigilar dónde está el Ragnar. No lo veo por ningún lado. Así que vamos a ponernos aquí en el caminito. Voy a buscar el dron y comentamos la jugada de hoy. Bueno, pues aquí tenemos a Alquimera otra vez sano y salvo. Ya he acabado las dos baterías de hoy. Me he traído el Nathgool. Así que si tengo escenas guapas que me salen guays, porque ahora vamos a seguir subiendo hacia arriba, os las pondré aquí en el vídeo con música de modo cinemático. Si no, también las tenéis en mi Instagram de The Upbound Road FPV. Lo dicho, no estoy del todo satisfecho con el descenso de hoy. El dron, al bajarle el throttle, me empezaba a balancear. Y como ya os lo he dicho 100 veces, el ralentí dinámico lo tengo muy bajo. Y no puedo configurarlo si no es con entrada de USB-C. Así que próximos vídeos que van a venir en el canal sobre el Quimera. Reparación de la entrada USB-C, como llevo ya semanas prometiendo. Y cambio de la O3 a la O4. Además, os voy a hacer una comparativa absoluta de la O3 frente a la O4. Vamos a hacer diferentes pruebas de vuelo. Y creo que ya es el fin de la O3 en este dron. Tengo ganas de ajustarlo bien, de mejorar esos parámetros en la OSD. De mejorar esas pequeñas cosas que me faltan por mejorar. Y hacerme por fin ya descensos bien hechos, porque así no puedo volar tranquilamente. Pero sí que tengo que decir que el miedo lo he perdido un poquito. He volado más suelto, aunque la subida la he hecho muy rápida. Eso sí que es verdad. Pero bueno, me estoy liando mucho. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente día, día 6. Donde creo que también vamos a hacer otro surfeo en otra montaña. Así que, ¡vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!